Y entró el amor de su vida. El chino hasta la peina, chicos. No lo interpreten. Mirá. ¡Hola, chicos! Amor, vos creo que te estoy viendo. No podés estar más hermosa. Entonces, sí. ¿Qué? ¿Qué? Ahora arrancamos desde afuera, desde que entraste. ¿Cómo me ves? ¿En serio, boludo? No, 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 no. Y el pez, qué pelazo que te ve. Este es el sauna. Ok. Donde las parejas, bueno. Ay, ¿qué? ¿Las parejas qué? No, no sé qué hacen, pero acá nos sentamos. Ok. Y disfrutamos de la música. ¿Cómo me ves? Estás hermosa, ¿qué decís? ¿Qué querés que te diga? ¿Qué me ves distinta? ¿Qué? El pelo. ¡La puta madre! ¡Hombre, hombre, hombre! ¿La nariz? Sí. Sí, sí, sí. ¡Amor! Cuidado que todavía está. ¿Posta? Sí. ¿Segundo? Hace... Eso sí me puede decir, me puede decir. Sí, sí, sí. Hace un mes. Hace un mes, por eso sigue... ¿Dolió? Pero sigue súper hinchadita, por eso está como... Muy hinchadita. Ay, mirá. Huellas del tinto. Ah, sí. Es muy caprichoso. Muy caprichoso. Más que yo. Más caprichoso. Estamos en compras. Mirá. Artú, 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 vení, vení. Artú. Un poquito. Mirame bien porque soy tu mamá. Estoy soñando. Literal, tengo que no pensar en vos. Porque si no, me muero. Ya falta poquito. Tiento falta un mamá, un poquitito. Sí, eso no importa. Lo importante es que estás acá. Como que me cargaste energía. Bueno, ya me voy a entrar. No, no, no. Sí, sí. Quiero ahora que me digan todos qué jugador se siente más contenido con este regreso de sus seres queridos. Digamos, regreso con este ingreso de sus seres queridos. ¿A quién me que le suman? ¿A quién le resta? Yo creo que Emma necesitaba mucho. A su marido. Y además, siento que van a ser muy divertidos juntos también. ¿Y la tinto le suma a Martín? No le suma para nada. Oye, toda la tarde mirando, no le suma, le resta. Y Arturo, no solamente Arturo es caprichoso, sino es muy celoso, no se lo dijo y no la quiere nada a la tinto. A ver, sí. Para mí le suma porque lo pone a prueba a China y me parece que sale airoso siempre porque es muy cariñoso. La relación es linda y eso está bueno, pero es verdad que hay ciertos comentarios que tal vez dame la atención. Pero bueno, van a acompañar. Lo que pasa es que después la gente que vota no le gusta y después pone el voto para... A ver qué dicen los compañeros que lo conocen, sí. Hoy le suma a Julia. A Darío le resta. Hoy le suma. A Darío le resta. A Darío, la hija, le resta. ¿Le resta? Sí, con esa cara. Sí, además no tiene cara como que no tiene ganas de estar ahí. Hoy justo estábamos... Que la hija... La hija, la hija. La hija, la hija. Es muy difícil para la familia. ¿Te acordás de la mamá de la Tora? Es muy difícil para la familia. Para el que...